Creo que la frase que más he dicho esta última semana es ¡Ay, que hace frío! Yo sé que todavía estamos en otoño acá en el sur de Chile ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Percepción Alfativa Hoy tenemos una nueva reseña y también de un perfume que va de verilla para este clima tan terrible que hace ahora Y esta es de la marca Latch Es una firma originaria de Inglaterra y fue creada por Liz Weir y Mark Constantine Y se caracteriza por usar materias primas de origen orgánico, veganas También utilizar elementos reciclables para sus envases Y todo esto con una mirada dirigida hacia la sustentabilidad en la creación de cada uno de sus productos Latch en inglés significa verde, fresco, frondoso e incluso delicioso Y nadie podría estar en contra de esto último Porque entrar a una de sus tiendas es como un viaje olfativo También siempre ha llamado mucho la atención a mí personalmente En cómo exponen sus productos en las vitrinas con una forma sencilla y clásica Como de los años 70 y esto es porque ellos, de acuerdo a lo que yo investigué Se inspiraron en una tienda de quesos también de Inglaterra antigua que se llama Nilla Sé que lo pronunció de manera correcta Y claro, mostradores de madera y esta luz como amarilla calidad Mi primer perfume de ellos es, y el cual les voy a hablar hoy día igual, es Vanillari Este yo se lo compré a Nicole de Decans Perfumes & Me Así que les voy a dejar por acá su Instagram para que le vayan a echar un ojo Y bueno, esta no es una vainilla que uno pueda decir Oh, esto es vainilla de pastelito o azucarada dulzona No, es simplemente una vainilla diferente Así que quédense que ya comenzamos con esta recena Yo tengo la botella de 30 ml pero también existe una versión en 100 ml Es una botella sencilla, donde está el grueso Que tiene una etiqueta frontal y una etiqueta trasera En la etiqueta trasera tenemos los componentes Incluidos los absolutos que componen este aroma Y lo único que a mí no me gusta mucho es la tapa Porque como ustedes ven, se sale muy fácil No viene apretado o algo Entonces si tenemos muchos perfumes No podemos tomarlo de la tapa Porque acá, en este sentido, se cae Bueno, si nos fijamos acá abajo Indica Gorilla Perfume Y esta es la línea creativa de la marca Que lo que busca es crear perfumes Inspirándose en el arte, en la música, en la poesía Y cómo esto se une o baila Con respecto a las cosas cotidianas de la vida El humo de un bar Algún postre rico comido en algún restaurante especial O bien también lo que es un jardín Y la parte verdosa O quizás las especias Todo eso siempre es todo junto Que es parte como de la vivencia Aquí la nariz detrás de este perfume Y el igual de los otros perfumes Es Simón Constantín Hay varios que creó junto a su padre Que es Marc Constantín Y él lo que hace es Tener como base la utilización de aceites esenciales Y además fabricar los aromas de una forma artesanal Y bueno, él lo que pretende es cortar una historia Que es su historia La historia de su padre Y poder exponer estas vivencias a través de un perfume Estos están hechos a través de volúmenes Este corresponde al volumen 1 Así que bueno, ahora vamos a pasar a deglosar Cómo se transforma este bonito perfume Vamos a comenzar a hablar de este perfume Bueno, ya acá pueden ver igual el atomizado Que yo lo encuentro Que está bastante bien A mí me pasan cosas muy raras con este perfume Porque siempre lo siento diferente en diferentes personas Así que lo que yo les cuente ahora Con respecto a lo que yo siento en las fases Son matices de la nota principal Bueno, las notas principales Que son vainilla y jabatonca Y acá Yo me atrevería a decir Porque la verdad es que no está declarado Es que hay un Bergamota Pero esta bergamota está detrás Y es no de su parte cítrica Sino de la parte aromática Pero dentro de ese matiz aromático Que tiene la bergamota Que puede ser Como ya les he contado en otros videos Como una cáscara de limón Con toque como un poco ácido Lo que yo siento de ese matiz de bergamota Sería la parte picante De todo ese espectro un poco cítrico Y me la jugaría Porque esto tiene alguna especie picante Tampoco está declarada Pero una especie picante Así como una pimienta negra No una pimienta rosa Como es lo clásico que nosotros vemos Acá no Es como una pimienta negra Y en esta concordancia Que tiene Con la abatonca Y con la vainilla Esta es la fase En que se siente un poco plástico Ligeramente plástico Pero plástico Como mi hija lo definió Como cuando tú abres Algo que está nuevo Esa es mi sensación Con esta salida Y como les comenté Cada uno de los matices Que yo les cuente Dentro de este aroma A lo largo de su vida Son solamente acompañantes De la vainilla Que es la que se siente Desde la salida Acá tenemos entonces Una salida Con una vainilla Que está acompañada Para mí Con una bergamota De insulado picante Y una especie Como una pimienta Esto es lo que yo siento Y obviamente que Hago hincapié En eso último Porque no está declarado Y puede que todo el mundo No sienta lo mismo Es en el corazón Donde ya se comienza A percibir La nota De jazmín Y entonces Esta vainilla Desde la fase De salida Tenemos una vainilla Picante Y nos transporta Luego en una vainilla Floral Que para mí O a mí particularmente Me trae como el recuerdo Cuando uno abre Una caja nueva De madera Es un rollo mío Así me lo imagino yo Pero me pasa mucho Que cada vez Que uso este perfume En diferentes ocasiones Con diferentes climas Puedo sentir Matices diferentes De esta vainilla Y también Hay veces En que he podido Percibirla O que me transporta A un caramelo Salado También estuve Leyendo Que Simón Constantín Que es la nariz Detrás de los perfumes De Latch Y que yo les conté Que tiene Sus manos metidas En todos los perfumes Que hace Latch Se inspiró En un postre Y sí Esto nos podría llevar A un postre Pero no un postre Dulzón Típico flan No Pero podría tener Por ahí Algo Lactónico O cremoso Y este Es un postre De un restaurante Súper específico Que se caracteriza Por tener Gastronomía molecular Súper vanguardista Y tener como Cabeza Al chef Gestone Blumenthal Y hay veces Dependiendo de la ocasión Que se le siente Un tono Ahumado Cuando va Finalizando Esta fase De corazón Pero ahumado Súper leve Por eso yo hago El subrayado En que los matices Que yo les cuente De este aroma Depende mucho De como se desarrolle Así que si ustedes Lo quieren probar Yo les recomiendo Probarlo Acto Porque cuando yo lo compré La primera vez Sentí este lado Un poco Plástico Resinoso Del jazmín Con esta vainilla Pero a medida ya Que le di Muchas oportunidades Tanto en verano Como en esta fecha De invierno Cada uno De sus matices O los matices De esta vainilla Fue saliendo Totalmente diferente Uno del otro Por lo tanto En esta fase De corazón Vamos a poder sentir Matices A caramelo Matices Florales De un jazmín Matices Ahumado Pero un ahumado Muy teno Así que no se confundan No estamos hablando Del ahumado De By the Fire Please Que se siente Bastante Por lo tanto En piel Esto también Se modifica En el fondo Yo he podido Percibir este aroma De dos formas Una de ellas Es en el papel secante Y aquí Es una mantequilla De vainilla Esponjosa Ligeramente Embarada Y que tiene Un almizcle Que le aporta Ligereza En piel Cambia La cosa Y se percibe O a mi sensación Tenemos una Abatonca Con un dulzor Oscuro Como si Esta vainilla Dulce Se volviera Un poco Más Densa Y te hace Pensar Con esta parte Densa En que puede Tener Alguna nota De sándalo Dándole un poquito De soporte Y también Se siente Ligera Pero esa Ligereza Un poquito Polvosa Se la da También en la presencia De un almizcle Si no tendría Que ser una vainilla Mucho más De repostería Y bueno Todo esto Que te lo estoy contando Ahora Por lo menos El sándalo Y el almizcle No lo declara Pero es la sensación Que a mi me da Tiene una estela Muy amplia Y una proyección Extremadamente Buena Las primeras Dos horas Luego de eso Tu ya Vas a seguir Percibiendo Esta En la fase media Por varias horas Lo que es la vainilla Floral Diferente La duración Es Bárbara Pero yo creo Que puede permitírselo Porque tiene La densidad Como para hacer Una fragancia Con ese tipo De duración En piel Siempre vamos A tener diferencias Pero a mi Me ha durado Mucho más De 6 horas En piel Y ustedes saben Que mi piel Es un poco Exigente Y en ropa La he podido Percibir Días De hecho Esta es la fragancia Favorita De mi hija Se la pone Para ir al colegio Yo igual La freno un poquito Con las atomizaciones Pero de hecho Desde que me llegó Cuando me llegó Estaba prácticamente Llena Y la hemos ocupado Mucho Como ustedes notan ahí La hemos ocupado Bastante Las dos Este invierno Y bueno A mi hija Siempre le ha gustado Colocársela Por la mañana Por la tarde Incluso en verano Pero cuando la usamos Pero cuando la usamos En verano Porque ahí también Yo quería Saber un poquito más De que matices Iban a salir En esa época Y lo ponemos Siempre con mesura Para no matar A ningún cristiano Este Si yo lo siento Más Un aroma De otoño Invierno A pesar de que Nosotros lo usamos Como les comenté En verano Pero es un aroma Muy exuberante Para esta época Porque tiene una estela Asombrosa En todos los perfumes De Latch De hecho Las otras reseñas Que yo he visto De otros reseñadores De Youtube Indican lo mismo Y estoy muy de acuerdo Con ellos La estela La proyección El silage Toda la duración O todo lo que tienen Los perfumes De Latch Son súper buenos Y los precios No son exorbitantemente Caros Así que Esta Vainilla Es una vainilla Sofisticada Lo siento Un aroma Como comenté Durante el transcurso De esta reseña Súper mágico Porque he podido sentir Muchos matices diferentes Dependiendo de El día que me lo ponga El calor que haga La época Si me lo pongo en ropa Si me lo pongo en piel Si me lo pongo en lana Si me lo pongo en chaqueta Siempre tiene un matiz Totalmente diferente Y cada una De esas fases Nos va No sé Proponiendo algo diferente A pesar de que Si se siente bastante Es helado Como de postre Pero no estamos Hablando de un postre De flan De estos típicos De supermercados Esto es un postre De serlo Sofisticado Una vainilla Muy elegante Que no es Pretenciosamente Dulce Como un queque No quiere ser Pretenciosamente Dulce como un queque Sino que Lo que quiere ser Es un absoluto De vainilla Muy natural Y muy controlada Cuando se lo aplica Mi hija El silage Me trae Todo el tiempo Este jazmín Avainillado Siento que cuando Yo me lo pongo en piel La vainilla Está sobre este jazmín Pero en ella Cuando va pasando Y lo usa Se siente Ese jazmín En compañía De una vainilla Cremosa Mantecosa Y bueno Esto también es llamado Como un buttercream Que eso también Lo que me Trajo a la memoria No sé si ustedes Bueno Los cupcakes Ahí están ¿Quién no va a conocer Los cupcakes? A veces se le pone Arriba Un buttercream Que sería esta Mantequilla Azucarada Y avainillada Que está Totalmente Aidiada Porque Se le pasa Esta máquina Juguera No No la juguera La batidora Se le pasa la batidora Y bueno Queda Aherada Esponjosa Avainillada Dulce Por lo tanto Este final Para mí El fondo de esta aroma Es un buttercream Esta Es de excelente Duración Y yo He hecho Quizás me van a matar Con lo que voy a decir ahora Pero yo he hecho Layering Con esta aroma Con otro que tengo Y yo estoy segura Que me van a matar Por lo que voy a decir Pero yo lo hice Porque quería hacerlo Yo hice layering Con Gucci Bloom Me apliqué Este aroma Como base Y luego apliqué Gucci Bloom Al inicio Del otoño ¿Por qué? Porque Gucci Bloom Es un aroma Primaveral Y Bueno Las versiones Actuales Que van saliendo De Gucci Bloom Tienen un poquito Menos de duración Y un poquito Menos de potencia Entonces yo decía Pucha Esta vainilla Esta vainilla Es una vainilla Para mí Floral Con jazmín Quiero un poco Ayudar A ese Gucci Bloom Así que lo que hice Fue aplicar Dos atomizaciones O tres atomizaciones De esto Y luego aplicarme Todo el resto De atomizaciones Hasta llegar a las 15 o 20 Que a mí me gusta ponerme De Gucci Bloom Y la verdad Es que el resultado A mí Me encantó Fue Un Gucci Bloom Mucho más cremoso Un Gucci Bloom Más mantecoso Y lo encontré Divino Así que Ahora en invierno Cuando quiero Un aroma que tenga Un lado floral Pero dominante Pero que también Tenga una cremosidad Tras bambalinas Yo hago Este layering Así que Ustedes Pueden matarme Y querer quemarme En la plaza Pero yo De verdad Que encontré Que ese layering Fue estupendo Hasta acá Esta reseña Espero haberles Guiado un poquito más De que va Valiyari Y este es Mi primer perfume De la marca Pero yo ya tengo Le tengo Le he echado el ojo A otros Y los tengo En mi lista de deseos Uno de ellos Lost Otro es Rose Jam Y el último Es uno que tiene Como un nombre Parecido Como algo con el amor Pero no me acuerdo Muy bien Como se llama Así que Los invito A suscribirse A darle like Y click a la campanita Para que youtube Les comente Cuando yo esté subiendo Nuevo video Y como siempre Los invito a probar Probar Y seguir probando Cuídense Abríguense Yo también Chao